Aquí estamos con Papalay, uno de los miembros del Sindacato de los Trabajadores Ambulantes de Barcelona. Y bueno, quería, si quieres, contarnos brevemente la historia de Tupmanta y también de la iniciativa de la Biennale de Venecia. Hola, buenas. Sí, que somos un colectivo que hemos formado desde la lucha de la calle, ¿no? Como salimos de la venta ambulante con toda la persecución, la violencia policial que pasa con personas que vendemos en la calle. Y llegó un momento cuando toda esta violencia generó una muerte que mató la policía a casa de un compañero en su casa. Bueno, un compañero que le mataron en su casa. A raíz de eso, bueno, con todas estas, ¿no? Estas cosas que se van juntando, nos hemos revolto. Y ahora, en estos tiempos, fue el tiempo que hemos decidido de crear, formarnos, crear lo que es el Sindicato para defender nuestros propios derechos y poder ir más allá, ¿no? De también poder plantear nuestras visiones políticas de resistencia. Y bueno, durante el tiempo ya hemos llegado a un momento de crear también una marca de ropa que le damos el mismo nombre, ¿no? Como nos llaman los españoles, Tupmanta. Sabemos que, bueno, es un nombre que tiene una connotación operativa, pero bueno, la utilizamos igual, el nombre de la marca también. Para nosotros esta marca no es solo marca, es una otra línea de lucha creativa que planteamos y estamos trabajando en ello y seguimos haciendo actividades como sensibilizaciones y campañas para también luchar contra el sistema que nos oprime en muchos espacios, en muchas partes. Y al último, que estamos trabajando con lo de la Bienal, que se ha generado en un momento que algunos arquitectos nos han cercado y queriendo trabajar conjuntamente para visibilizar nuestras luchas y nuestras visiones en el Bienal de Arquitectura de aquí, de Venecia. Entonces, ya llevamos un tiempo trabajando conjuntamente para la exposición y también llegamos aquí para demostrar, además, que somos un colectivo, no somos solo artistas, somos un colectivo entre todos, entre artistas, entre trabajadores como costureros y como serigrafia, y también otras áreas, que nos juntamos aquí haciendo un trabajo que tiene que ver con el arte, pero sabemos que también con todo lo que estuvimos trabajando, queríamos también demostrar nuestra asistencia en la Bienal para que el resto del mundo saben de qué el colectivo que se ha creado dentro de la lucha de la calle ya entró, pero seguimos con la misma dinámica que estuvimos trabajando todo el tiempo. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¡Hay que quemar! 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 ¡El sistema! ¡Hay que quemar! ¡El sistema! ¡Por racista y colonia! ¡Un patriarcal! ¡Hay que quemar! ¡Hay que quemar! ¡Hay que quemar!